La empresaria y millonaria Beatriz Cunin asumirá la presidencia del Instituto de Cultura, importante inversora inmobiliaria en la construcción de exclusivos edificios en la capital correntina, como propietaria de uno de los hoteles más paquetes de la ciudad. La designación de Cunin, esposa del desaparecido Norberto Listinsky, primer titular de ese organismo, se observa como un triunfo de la llamada cooperativa universitaria, liderada por el tándem Sergio Flinta y Carlos Viñolo, dentro del conglomerado radical. Es un claro mensaje hacia las huestes de Ricardo Colombi, que el acompañamiento y la estructura del partido gobernante respalda casi absolutamente a la figura del gobernador Gustavo Valdés a menos de dos meses de las elecciones internas de la UCR correntina, generando una batería de obras públicas en las últimas semanas, la candidatura del mandatario provincial a la intendencia de Corrientes estaría más confirmada que el Pibu Martínez como arquero de la selección argentina. Por el momento, en esa gatera aparecen Gustavo Canteros impulsado por Colombi, Germán Brayard de la Alianza del Socialismo, y no se sabe aún si Camao Espínola aceptará la invitación de la Libertad Avanza, aunque el exmedalista olímpico todavía sueña con ser gobernador de la provincia. Un informe del senador justicialista Martín Barrio Nuevo sobre los salarios de los empleados en las distintas comunas de la provincia hizo crecer la polémica en Santo Tomé, donde el intendente José Augusto Suay, tras la reforma de la Carta Orgánica, logró que aumenten sus haberes en más del 1.000%, pasando de cobrar un poco más de 500.000 pesos, a superar los 6 millones de pesos en todo concepto. Un municipal santotomeño percibe mensualmente en promedio 157.997 pesos, según detalla Barrio Nuevo en su análisis, el que en realidad apuntó más a desmenuzar los salarios de la municipalidad capitalina. El pasado 1 de junio se juró la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Santo Tomé, que justamente lo tuvo a Suay como uno de sus convencionales. Una de las principales modificaciones, el sueldo que percibiría el intendente. Se estableció en 12 veces el salario de un empleado municipal planta permanente de la categoría más alta, más el 100% de gastos de representación y las bonificaciones que por ley correspondan. Noticias Tarahui tuvo acceso al dato oficial de lo que percibe un escalafón administrativo de 15 años, algo así como 160.492 pesos, contra lo más de 6 millones que comenzó a percibir Suay desde junio último. El otro chisme, posiblemente el más peculiar y contundente, el viernes último, cazadores de noticias captaron imágenes de la llegada de las costosísimas aberturas que fueron cambiadas en su totalidad en el domicilio del jefe comunal. En no más de 48 horas, el fin de semana ya estuvieron listas caza casi totalmente a nueva y camioneta nueva de más de 50.000 dólares. Combo completo para mudar un estándar de vida. Mientras a los trabajadores del municipio les pagamos apenas el 20% de lo que representa la canasta básica alimentaria del mes de julio de 2024, que alcanza a los 799.181 pesos. Un despropósito. Revelaron las transferencias que hizo el comisario Walter Maciel tras la desaparición del pequeño Loan. La justicia investigó una serie de movimientos que se registraron en la cuenta del imputado, tres días después de la desaparición del pequeño de cinco años. La que más llamó la atención fue una del 15 de julio. Maciel recibió una transferencia de 50.000 pesos por parte de una cuenta que está a nombre de Juan José Domínguez Pernas. La razón del pago que aparece en la aplicación Reza para Loan. Hay sospechas de que el comisario detenido haya publicado o difundido su alias o su CBU para recibir donaciones de la gente, como hizo Mariano Peña, el hermano de Loan, a través de los medios. Según la investigación sobre el perfil de la persona que transfirió el dinero, se sostiene que no tendría un vínculo con Maciel. Sin embargo, Domínguez Pernas sería un productor ganadero de la zona de 9 de julio. Ese grupo familiar tiene importantes extensiones de campo alrededor de esa localidad donde Maciel hasta dos meses atrás era titular de la comisaría. El único dato que se consiguió de alguien con nombre y apellido similar, Juan José Domínguez Pernas, figura en el Boletín Municipal de Corrientes. En enero de 2012 se le prohibió manejar vehículos por 90 días por haber conducido en estado de ebriedad, resolución dictada por la jueza de faltas, Amelia Susana Merlo. Se inició el paro nacional de universidades convocado por el Frente Nacional Universitario en reclamo de mejoras salariales. La medida forma parte del reclamo que impulsan los gremios docentes y no docentes que, tras reunirse la semana pasada con representantes de la Secretaría de Educación de la Nación, rechazaron el aumento ofrecido. En los campus de UNE, los gremios visibilizaron la protesta con la colocación de banderas que indican «sin salarios dignos no hay universidad de calidad, universidad pública siempre» y «sin salarios dignos no hay universidad pública». Según los sindicatos nucleados en la protesta, la propuesta del gobierno es muy inferior a la inflación. Ofreció un incremento del 3% en agosto y del 2% para septiembre. Los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban un 40% o al menos igualar a los estatales. Este miércoles habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 21. El cielo estará cubierto de nubes con posibles lluvias, mal clima y descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Escucha como siempre Radio D 100.7, actividad deportiva, de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Toda la información del mundo del deporte local, nacional e internacional. Seguinos también por Springing.